Música Cuidado Y esto que está petado de subnormales ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Discoteca o qué pasa? Vamos a mi Badulake, primo Buenos días, nena Buenos días ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tú se lo puedes decir a tu novia ¿Ya se borrota el chino? ¿Te crees madridista? Que encima madridista Vete a tomar por culo Quítame el teléfono Este, aquí tienes un gorro del chino Vete a tomar por culo, anda Tira pa' allá, anda Sí, tu gorro del chino Tranquilito, ¿eh? Quítame el teléfono, jefe ¿Eh? Te doy el teléfono ¿Qué pasa? Pero tú eres gilipollas, chaval Tú eres tontito Tú eres tontito, tío Te vas a sacar una mierda de rifar Te vas a sacar una mierda de rifar Gilipollas Me quieres pegar A mí No, no, no ¡Ah! Que a mí no me hace falta la navajita de los cojones Pégale, pégale ¡Ah! Tú me has sonado Yo no veo a la navaja que le ha pegado Es en defensa personal, ¿eh? Llamad a la ambulancia y a la policía ¿Qué haces? ¿Qué me ha sacado una navaja? Se ha sacado una navaja Que quería pelear ¿Qué me ha sacado una navaja? ¿Quién ha sido? No, no, no Señor, señor Picoleto Era... Este hombre No se ha sacado una navaja ¿Se ha sacado una navaja? Una navaja este señor Sí, casi nos mató Ha sido en defensa personal, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Claro, me ha sacado toda la navaja Madre mía ¿Qué ha pasado, don? Porque solo le he pegado Este hombre No se ha sacado una navaja Porque sí Está... En forma de 850 Al parecer en... En Badula Que ha habido una pelea navajazos Hay un sujeto herido Tirado en el suelo O sea, me está diciendo Que previamente Este sujeto le ha sacado Sí, sí Yo estaba hablando Tranquilamente Y viene el tonto Y nos saca la navaja Y yo, ¿pero qué hace? Pero si es que yo estoy hablando Tranquilamente Para... Para colocar esa información Sería tan amable De enseñarme Las cámaras de Badula Que por favor Vale, bien Sí, vengo a usted para acá Exacto Mira, le voy a enseñar Señor agente Las grabaciones Se veería Como el sujeto Saca la navaja Y amenaza A los dos empleados ¿Lo está viendo? Mira, mira, mira Vale, perfecto Muchas gracias He pegado a una señora Y ha venido el CNI ¿Cómo me lo tomo? ¿Pero qué haces pegando? No, es que le he acariciado Tan fuerte Que le ha gustado demasiado Y se ha desmayado Escúchame, nena A mí no me gusta La violencia Que no le he pegado Que no le he pegado Te lo puede decir Pepino Que estaba presente Aquí nadie Aquí nadie pega a nadie Bueno, a ver ¿Cuándo has visto a una persona De mis trabajadores pegando a otra persona? Pero es que creo que el CNI tiene un pepino ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con esto? ¿A que no le he pegado? Mira, le comento Le comento lo que ha pasado Ahora cuando venga ¿Tiene algún problema Con mis trabajadores, señor? A ver Lo que ha pasado es lo siguiente Yo no le he pegado La que he pegado Otra vez, Pepino Yo no le he pegado conmigo Cuando teníamos una conversación De la gente O la gente O la gente O el café O la gente 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 A ver Más despacio Más despacio Por supuestísimo Madre mía Jefe Que el subnormal de la plaquita Se ha llevado a Saori A la comisaría Pero policía Ha dicho Ven, que vamos a hablar Tú y yo Le ha dicho algo Y dice Pero tú eres tonto Y dice Pues a lo ha arrestado Y se la ha llevado ¿Cómo? ¿Cómo estás escuchando? ¿Un policía? Sí Vamos a poner una denuncia Por maltrato Ven Venga, vamos Encima como está la ley En este país Ya verás Se van a cagar Súbete a mi coche, coño Que voy con el mío No, no Súbete a mi coche No, no, no Eres un normal Que no sabes conducir Si es que Si es que antes Cuando lo digo Si es que antes Lo digo, tío Gira la puta farola Y la tira Vamos a ver Vamos a poner la denuncia Porque esto es intolerable ¿Qué hacemos? Bajamos por abajo A ver si Denuncias Apartado de denuncias Vamos a ver ¿Hay algún agente policial Por aquí? Hoy vamos a poner la denuncia Bueno, venimos por separado Venimos a denunciar El que iba con un Mercedes Negro O que no va vestido de policía Que lleva un colgante Mercedes negro Con un colgante De pelo negro De pelo negro Pero vamos Básicamente Básicamente Es policía Básicamente Puede darnos una descripción Más a fondo Del sujeto Se la ha llevado Se la ha llevado Porque mira Le parecía mono a la chica Y dice Pues mira Pues ahora Pues mira Es un maltrato A la mujer No sé cómo lo ve a usted Señor agente Pero eso yo Estoy escuchando Yo he visto todo eso La descripción del sujeto Era todo de negro ¿No? Con placa En el pecho Sí, de CNI La señorita Estaba en servicio Ahora mismo Estaba trabajando Para usted Sí El nombre de la señorita Saurile Algo más que quiera añadir Placa en el pecho Formar los tratos Hacia una trabajadora En servicio El nombre de la trabajadora Saurile Exacto Qué más Abuso Hacia mi trabajadora Ya sabes dónde Se la ha llevado Porque aquí no está Y coger el teléfono No lo coge Pero que se la ha llevado A la fuerza Sí, claro La ha posado Porque la ha salido De los huevos La ha metido en el coche Y se ha ido corriendo Se la ha llevado Es posada Dice Toma Literalmente Es posada Claro Es posada Es posada ¿De acuerdo? Muchas gracias Que vaya bien Adiós Jefe Dime Escúchame Como no aparece Por ningún lado A ver Yo ayer Sin tu permiso Aunque lo hice Pero no Pero bueno Es por una buena causa Le puse un localizador A Saurile Por si acaso Hacía algo malo ¿Cómo? ¿A qué le has puesto Tu localizador? A tu trabajadora Pero por si le pones Tu localizador Pero tú eres tonto No Escúchame A ver ¿Te acuerdas Que Lo que pasó Con Álvaro? Sí Pues así no nos pasa No te fías De esa Ni de nadie Ni de nadie Ya ¿Quieres que vaya a casa? Mire el portátil A ver Y vamos a ver Bueno Mira a ver Donde está Pero vamos ¿Dónde la has puesto Tu localizador? ¿Dónde se la has puesto? En las botas No está mal No está mal Jefe A nosotros Ya no nos estiman Yo voy a mi casa Voy a mirar los ordenadores A ver dónde está Jefe Dime Cuando se la lleva el CNI Está en los molinos No está en ninguna base Ni nada ¿Cómo que están los molinos? Como que están los molinos Lo que pasa es que hay encima De la base De la prisión ¿Y qué hacía ahí? ¿Los molinos? Se la ha llevado el CNI Jefe ¿Se la ha llevado ahí A los molinos? Se ha ido con el CNI Esposado Si está en los molinos Escúchame Escúchame Yo no me fío Nada de esa Por eso voy a llevarme El francotirador y el AK Es que yo no puedo confiar En nadie Manzano ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Sí, jefe Escúchame Manzano Nos vemos los molinos Bueno, tú manda mi ubicación Te la mando ahora mismo Vale Perfecto Venga Me cago Yo no me puedo fiar De nadie Coño De nadie me puedo fiar Coño Me cago en mis muertos Coño Todos son unos falsos Jefe Dime Se mueve ¿Dónde está? ¿Dónde me ha pasado ubicación? Eh, no Me estoy moviendo Eh, pegado a la carretera De... Pásame la ubicación Corre Que estoy aquí Que se mueven Que se mueven Que se van hacia casa Que se van hacia casa Justo en la prisión En la carretera A la que te vuelves Hacia hospital Jefe ¿Y qué estaban haciendo? Eh, estaba muerta Me ha pegado un culatazo Yo creo que la estaban sacando Todo lo que Para ver que teníamos Escúchame El Mercedes Me lo acabo de cruzar Mercedes negro Mercedes negro Me lo acabo de cruzar Manzano ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? Me la acabo de cruzar Hostia, está parado Te paso ubicación Hostia, el CRI ¿Qué coño ha pasado? Corre, que se van Que se van Que mata uno ¿Qué coño? ¿Qué coño están? ¿Para dónde se han ido? Tío, izquierda o derecha Espero que he cogido La que no era, tío No era, tío Se van hacia la parte de abajo Donde los barcos No han tirado hacia el garaje Han tirado hacia el otro lado Jefe ¿Hacia la izquierda han tirado? Sí, hacia la carretera de la izquierda Vale, yo estoy yendo por ahí Pues sigue, sigue Te lo vas a encontrar El coche negro Voy a cortarles el paso Pues están ahora por donde Pues tira hacia el Están por encima de donde La armería central Donde el garaje central La armería Estoy en la armería Pues están por ahí Están por ahí ¡Guau! Dios mío lo que acabo de hacer, primo Se han metido en garaje Se han metido aquí en garaje ¿Aquí? Jefe Está ahí en garaje Aquí, mira, ven Escúchame Que la Saori esta No se ayuda Me cago los muertos, primo Que se la han llevado ¡Uuuh! Que pase Ubi Que pase Ubi La nena con los muertos, primo ¿Por qué no pasa Me cago Me cago Dios ¿Qué es esto? Está al lado Verás que entro Y me fusilan Pues no se abre la puerta Es que igual están arriba Tengo miedo, primo Tengo miedo Muy bonito Lo que tú quieras Pero tengo miedo, primo Vale Ella Ha pasado ubicación por aquí Es que si no está en el parking Viene que estar aquí mismo La hemos perdido Ojo Jefe, porfa Llámame O no sé qué está pasando La voy a llamar A ver Sí, sí, sí Bien, bien Nena, ¿qué pasa? Nena ¿Qué te pasa? Nena ¿Dónde está? Nena ¿Dónde está? En un helipuerto ¿Helipuerto? Pásame ubicación Corre Es la ubicación Que te he enviado Pero arriba No me jodas Sí Ay, Dios mío Está arriba del edificio ¿Qué se va a suicidar? No, se la han llevado al helipuerto Tenemos que ir Tenemos que ir a la casa Y coger el helicóptero Vamos Ah, pues perfecto Me cago en la puta, primo Me cago en los muertos, primo Que no me fío, primo No me fío, eh Yo De la De la chica esta No me fío mucho, ¿vale? Bueno, pues la verdad Nosotros tampoco No, vamos a hacer una cosa Vamos a ir con el helicóptero Y vamos a ver cómo está la cosa Si vemos que no hay nadie Aterrizamos Si vemos que hay gente y eso Nos olvidamos, eh Porque yo no me fío Vamos armando Vamos armando Que esto puede ser una trampa, eh Por supuesto Vamos, corre Voy a casa Vamos en el helicóptero Y me voy a montar a correr franco Les doy Escúchame una cosa, ¿vale? Creo Que puede ser una trampa, ¿vale? Por parte de la chica esta Qué raro que la hayan dejado llamar Me parece muy raro todo, Manzano Me ha dicho Está en el helipuerto En un edificio En la ubicación que ha mandado Por el chat de Badulaque Por el WhatsApp, mire Y La han dejado llamar Diciendo que está ahí En el helipuerto Uy Y que vayamos poniendo Que por favor Que no sé qué Yo, de verdad que Eh Tiene que venir Pepino y los demás ¿Dónde está? Sí Estamos yendo a casa, eh Pues va Que te estoy esperando ya Estamos ahí esperando El helipuerto De la casa Bueno, va Espabilado Unos momentos después Lo que hay que ver, eh, tío Lo que tardan, macho 20 minutos después Pero cómo tardan tanto, tío Es que aquí A la pobre ya la han matado Ya la han matado, tío 6 horas después ¿Qué hago? ¿Me voy ya? Porque es que 346 minutos más tarde Joder, lo que tardan estos gilipollas De verdad Se puede morir Se puede morir la chavala, eh Mucho, mucho más tarde Escúchame, vámonos Total No, pero es que yo no sé dónde están 6 horas y media después Voy a llamarlo cagándome sus muertos Espérate Escúchame ¿Dónde coño está ahí? En la casa Pero Va, tío Eh, voy a comprar el arma Estoy abajo Venga, tío No tardes, coño Hostia puta, tío Pueden morir aquí, loco Pero es que no sube Que son gilipollas Dice Es que estoy comprando el arma Lleva media hora Comprando la puta arma Dios, tonto, de verdad Vamos, como la típica chica Que se pone a una tienda de ropa Y se tira 200 años Para comprarse una blusa Que después lo va a devolver Al día siguiente No sé yo ¿Dónde están, macho? Son tontos ¿Qué hacen ahí arriba, jefe? Mira Por favor ¿Qué hacen ahí? Que son gilipollas, de verdad Que no son más tontos Porque no nacen antes Pero, pero, pero Por Dios Toda la vuelta que se están dando Pero es que no pueden pasar por ahí Y se caen Y se caen Yo, mira Yo no puedo ver estas cosas Yo no las puedo ver, manzano Yo no puedo ver estas cosas Mañana Se han caído los dos Son gilipollas Y no sube Mira, Lee Está allá abajo Y no sube Escúchame, vámonos Móntate Vámonos, tío Vámonos Que le den por culo Porque vamos Pero, ¿cómo son tan gilipollas? Oye ¿Por qué no subes, tío? Escúchame, tío ¿Por qué no subes, tío? Oye Solo tienes que subir las escaleras Mira, me voy Me voy porque me estoy poniendo enfermo, tío Me estoy poniendo enfermo, tío ¿Cómo son tan gilipollas? Vaya pedazo de gilipollas que son, tío Atento, manzano Atento, manzano No hay ni puerto No hay ni puerto Es que pasa la habitación aquí Pero es que no puedo apartar No, no, no No, no, no No, no, no Escúchame No hay nadie Voy a llamarla Nena ¿Dónde estás, nena? ¿Dónde estás? Dentro ¿Cómo que dentro? Me cago con los tíos Yo no puedo entrar ahí Hay un punto Hay un punto para entrar Hay un punto para entrar Vale, espérate, espérate Que no se caiga, que no se caiga manzano No Escúchame manzano, que me caiga No te caigas tú, ¿vale? ¿Dónde, dónde, dónde? Escúchame, hace una cosa, ¿vale? Coge el helicóptero Y lo dejas aparcado en mi casa Yo estoy dentro, ¿vale? Pero y que hago No Sí, sí, sí El helicóptero no lo podemos dejar aquí ¿Por qué? Porque no podemos volver a subir Yo no puedo volver a subir Me caigo por los cristales, ¿cómo? Intenta traerlos aquí, los matos desde arriba, jefe Dime dónde, ves llamándome Escúchame, si no respondo, ¿vale? Si no respondo es porque es muerto Y si es muerto, coge el helicóptero Y vete, ¿vale? Porque eso vale millones Espérate, primo 52 plantas ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a morir Escúchame Dime, dime Ni se te ocurra caerte porque me cago en los muertos Que son 53 plantas esto No jodas Sí, y claro, tengo que bajar a planta a planta O sea, imagínate No jodas, jefe Y no sabes en cuál está No Madre mía ¿Ves? ¿Un ofensor? Hostia, espérate No, no funciona Me cago en los muertos, manzano Que no puedo Que no va Primo, tengo miedo Primo Su puta madre Qué susto Escúchame ¿Dónde coño has dejado el puto helicóptero? Eh, ahí arriba ¿Cómo que ahí arriba? Arriba Y ya me dirás tú ¿Cómo coño Nos vamos de aquí? Estoy bajando por los ascensores, jefe ¿Ascensores? Sí Si tienes vendas Te puedes ir tirando poco a poco ¿Cómo coño te estás tirando? Pues bajando Piso a piso Saltando por el ascensor ¿Por qué planta vas? El ascensor Yo que sé Bajado como ya 30 Entras por donde está quemado Hay ruinas y cosas de esas Sí ¿Sabes? ¡Ah! ¡Jefe! ¿Qué? ¡Arriba! ¡Donde el helicóptero! ¿Qué pasa? Se van, los he escuchado No me jodas, tío Sí, no estamos en el edificio, jefe Me cago en mi puta vida ¿Cómo que no estamos en el edificio? ¡Que no es este edificio! No me jodas, manzano Me cago en los muertos ¿Cómo somos tan crilipollas? No es este edificio Me cago en la puta ¿Es el otro? Sí Pero como somos tan crilipollas, tío Me cago en todo Joder, tío Somos crilipollas Chavales, somos tontos Habían dos opciones Y hemos escogido la otra Si es que somos subnormales, tío Somos subnormales Es que no hay otra, prima No hay otra Vale Hostia, me voy a pegar Vale ¿Qué? Estoy abajo ¿Has bajado? Sí Plantita, plantita Escúchame Yo me acabo de tirar Tres pisos llevo Ah, pero te estás tirando por ahí el ascensor Sí Pues yo he hecho plantita, plantita ¿Cómo coño has hecho plantita, plantita? ¿Cómo coño la has hecho? Si te subes en el ascensor, vale Tienes las vigas que van bajando Pues bajas tres Y luego a la que bajas Tienes que ir como despacito Y a la que se cae Le empujas un poquito para adentro Pero, pero Madre mía, bueno Si no respondo es porque me mata Venga Es mucho, brigo Es mucho, tengo miedo Bueno, chavales Me a juego, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé cuánto ha bajado He bajado Pues corre, ven Que aquí hay un ascensor Corre, que aún la podemos salvar Corre ¿Qué ascensor? ¿Qué dices? Cuando sales a la derecha Sigue unas puertas rectas Hay un pasillito Y me vas a ver ahora Sube, cuando llegas a las escaleras Tienes que subir Un poco Sí, una planta, ¿no? Sí, creo que sí Y ya sales Hostia, estoy aquí Mira, aquí, detrás Detrás, detrás Detrás Sí, sí, sí Aquí, Jesús, coño Ah, que sube para arriba esto No, al puto parking Aquí, Jesús, aquí Una, dos Y tres Miras Madre mía Escúchame Ha estado llegando del palo, ¿eh? Hay que haber un ascensor Que suba arriba Corre Ven, ven, ven Que no, que no podemos ir a lo loco, coño Vámonos de aquí Vamos a pensar con la cabeza, manzano Vamos a pensar, coño Vámonos de aquí Me cago en los muertos Cuidado Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Gracias!